Esa es una pregunta que me gustaría hacerle al general Quiebra, si está de acuerdo con las conclusiones de la Comisión de la Verdad que el señor Toledo presentó con el señor Lerner, como gran cosa junto con la señora Eliancart y poniendo por los aires, como por los cielos, a los miembros de la Comisión de la Verdad. Yo le quiero preguntar al general Quiebra, que ha sido ministro de Defensa y que ha sido militar, que piensa en general y en concreto de la Comisión de la Verdad y de las conclusiones. Entonces, cuando hablamos de preocupación y Comisión de la Verdad, no vamos a la base. La base de la defensa nacional es el servicio militar. Nosotros ya hemos dicho que a partir del 1 de enero, la propina del recluta va a pasar a 300 soles y racionamiento a 7 soles. Algo tan fácil cuando se fue. Lo hicimos. Cuando yo estuve en ministro de Defensa, no gasté 12 millones de dólares para contratar un asesor externo, que me venga a enseñar lectura y cartas, algo que yo aprendí cuando era acá desde el primer año, por ejemplo. A ver, lo que acaba de decir el general Quiebra, me demuestra que lo que me han dicho a mí, lamentablemente de él, de sus propias armas, resulta verdad. Bueno, eso es un mariconá decir que me dijeron. Acá de frente, acá no hay que me dijeron, porque a mí también me han dicho muchas cosas. Eso no es parte de este debate. Que me dijeron eso. No hay momentitos acá. A mí no me venga usted con esas cosas. A mí no me venga con decir esas cosas. Acá me tranquilo. A mí me tranquilo. No, no, no. Momentito. Las cosas personales, directo. Acá no hay que me dijeron. Esas son mariconás que ya lo hiciste una vez y nunca le he contestado.